El Liceo no es un costurero cualquiera, el diseña para Dios. Desde hace varios años confecciona las túnicas que Jesús y María visten en las actividades de Semana Santa. Poco a poco empecé jugando, yo de tradiciones en chiquito, en mi casa, esos eran mis juegos. Y poco a poco nací y me buscaron para empezar a trabajar y fue nato, gracias a Dios, tantas cosas que puedo lograr. Sus trabajos son finos, pues asegura que lo hace con mucho fervor. Su taller está enclavado en el barrio Santa Lucía de Izalco Sonsonate, donde tiene todo tipo de materiales para convertir un pedazo de tela en una obra de arte. Bueno, principalmente una túnica se elabora entre dos a tres días, y depende de qué tipo de túnica hablamos. Su oficio es muy completo. También elabora cabelleras para diferentes personajes católicos. Un trabajo nada fácil. Pues en esta máquina artesanal le toca ir hilando cabello por cabello, con mucha paciencia. Alrededor de un mes podríamos pasar trabajando en una cabellera, hilando más que todo, porque ya la armazón en sí cuesta un día o dos días pasar cosiendo el cabello ya hilado. En este caso ya vieron el proceso, cómo se hila, y una hilera queda así, vea, aquí dependiendo del tamaño. También tiene la habilidad para moldear rostros de barro, coronas de espina, y además el arte del repujado, reflejado en esta enorme cruz. Por su trabajo, el Liceo Zacapa se ha ganado el cariño de la feligresía católica de Izalco y otros poblados de El Salvador. Atilio Urias, Código 21.